Es una tarea que hacia muchos nos hacía, y en algunos casos es con un refuerzo de hormigón, sobre todo lo que tiene que ver con paradas de colectivo. Son distintos tramos de la ciudad, de arterias muy transitadas, que estaban realmente muy deterioradas, donde estamos haciendo este trabajo, que no es bacheo, es el fresado y el hormigonado. Es que a partir de este trabajo vamos a poder cumplir con otro objetivo, que es el refuerzo de las unidades de transporte colectivo. Bueno, quiero decirles que a partir del día lunes vamos a incorporar 140 unidades y servicios al sistema de transporte público. Pensando todas las áreas, pensando el aumento de frecuencia en las 10 líneas más utilizadas, poniendo de nuevo en marcha la línea CUR-SUR, que es una línea que une el sudoeste de la ciudad con la ciudad universitaria, atraviesa desde el barrio Las Delicias hacia la ciudad universitaria, porque vuelven las clases también en la universidad. Y vamos a llegar a 606 unidades en el sistema de transporte. Vamos a modificar también el sistema de consulta del cómo llega, con la intención de que esté ajustado en tiempo real, incluso a partir de una política de datos abiertos, de haber puesto la información a disposición en nuestra plataforma de datos abiertos. Vamos a tener distintas plataformas que van a poder ofrecer en tiempo real el servicio cuando llegue, y también el control del servicio, no en una esquina, no solamente parado en una esquina, para quien quiera evaluarlo, sino a partir del acceso a la movilidad de todo el sistema en un sistema de datos abierto. El incremento de frecuencias es similar en todas las empresas. Las 10 líneas más usadas, bueno, la K, la 115, 110, 140, ciento... Bueno, todas esas van a tener menos de 10 minutos de frecuencia, y el sistema completo va a tener un intervalo promedio de 14 minutos.